¡Qué vergüenza! Hoy platicaremos que ante el desplome del precio internacional del petróleo y los perjuicios que tendrá nuestro país, no hombre, la oposición de quinta, los borolistas, los seguidores de Felipe Calderón, están celebrando, están de fiesta. Hoy veremos qué han hecho estos carroñeros. Así como lo escuchan, ¿qué tan dañado se debe de estar para que la oposición celebre que al país le vaya mal? No sé si así son o de plano se golpearon la cabeza de chiquitos, pero no hay de otra manera para justificar el papel tan mezquino que está tomando la oposición en México. Lo que hoy ha salido a la luz sirve para conocer la peor de las caras de la oposición y hasta de lo que son capaces de hacer por tal de mentir y desinformar a la gente. Por eso aquí te iremos. ¿Por qué bajó el precio del petróleo? ¿Cómo esto afecta a nuestro país? ¿Y por qué se ve muy mal la oposición queriendo culpar de esto a López Obrador? Todo eso y más, aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Time. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Mega Vergüenza Mundial. Hoy veremos que la oposición de quinta está celebrando que a México le va a ir mal con el precio del petróleo. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy yo estoy sorprendido por ver cuán carroñera es la oposición en nuestro país. Esos borolistas, esos intelectuales como Denise Dresser, quienes aplauden, celebran como si hubieran ganado una elección, como que si hubiera sido el triunfo de sus vidas, que a México le esté yendo mal con el precio del petróleo, estaremos viendo que mucho ojo, esto no es exclusivo de nuestro país. De hecho, el primer petróleo que bajó a nivel internacional fue el petróleo de Estados Unidos, que ha sido como una referencia internacional para la utilización de los demás petróleos, de los demás tipos de barriles. En consecuencia, esto arrastró, esto afectó a nuestro país y vamos a ver cómo muchos de ellos están culpando a López Obrador, a Rocío Nale, están queriendo que se cancele Dos Bocas. Cuando esto termina siendo muy absurdo, el hecho de que se lleve a cabo el proyecto de Dos Bocas Tabasco es para tener autosuficiencia. Si bien ha bajado la demanda, si bien con la enfermedad mundial las personas se están cuidando, si no están saliendo de su casa, no se necesita tanta gasolina, tanto petróleo. Sin embargo, esto se va a restablecer tarde que temprano, esperemos que sea más temprano que tarde. Las personas necesitaremos hacer nuestra vida ordinaria, salir a la calle, salir a trabajar, salir a hacer nuestras diversas actividades y por lo tanto se va a necesitar seguir consumiendo la gasolina, el petróleo. Por lo tanto, no depender del petróleo o de la gasolina internacional, como en este caso que en nuestro país algo así como un 70% importa de la gasolina que consumimos, pues es sumamente importante de todos modos continuar con este proyecto para que nuestro país se ahorre muchos, muchos millones, pero sobre todo que seamos independientes, pero no lo vea así la oposición. Vaya vamos a ver cómo han soltado tanto veneno para intentar confundir a la población, pero para estar todos en contexto, vayamos a ver la siguiente nota y aquí tenemos esta de RT que está titulada, el precio del crudo del WTI cae por debajo de 0 dólares por primera vez en la historia. Así es, ha sido sumamente sorprendente, ha proseguido su caída en picada este 20 de abril debido a la crisis de demanda global causada por la enfermedad y pues es sumamente impresionante cómo llegó incluso a caer debajo de los 40 dólares. Aquí está muy, muy gráfico este ejemplo de cómo ir prácticamente si en una rachita que ya venía de bajada. Aquí prácticamente una caída libre, un desplome y a esto aproximadamente los menos 40 dólares, es decir, que te pagan en este caso las petroleras estadounidenses hasta 40 dólares porque te lleves cada barril de petróleo. De acuerdo con los datos de la bolsa estadounidense New York MX, el precio del WTI se situó en 8.85 dólares por barril, su precio más bajo desde febrero de 1999 y poco después su valor ha bajado a sus mínimos históricos de menos 5 dólares. Varios minutos después este récord había sido renovado por otro mínimo histórico, el precio se situó en 2.22 dólares y ahí podemos ver que a lo largo de la jornada el precio ha caído a niveles de menos un dólar. El West Texas Intermediate es una clase de crudo producido en Texas y el sur de Oklahoma que sirve como referencia para fijar el precio de otras corrientes de crudo, es mucho menos pesado que el Brent y tiene bajo contenido en sulfuro y aquí podemos ver cómo este desplome histórico de precios del crudo en Estados Unidos pues arrastró la bolsa mexicana, arrastró al peso mexicano y por supuesto también arrastró al crudo mexicano. El desplome histórico de los precios del petróleo en Estados Unidos de 306 por ciento al tocarse un nivel nunca antes visto de menos 37 dólares por barril del crudo del WTI arrastró al peso y a la bolsa mexicana de valores. Los precios del WTI se desplomaron en 55.90 dólares. De igual manera mi querida familia Nopal Times podemos recordar que en México este desplome arrastró al peso y a la bolsa mexicana en la reanudación de las actividades tras el recorte de la semana pasada en las calificaciones crediticias soberanas de México tanto de Fitch como de Moody's. Vemos que el peso cotizaba en 24 dólares, 24 pesos pues por dólar con una pérdida del 1.63 frente al 23.67 que estaba cotizando el viernes pasado. Pero vayamos a la parte más medular, vayamos a ver de por qué se desplomó el precio del petróleo a menos de 0 dólares por barril. Aquí tenemos la información. El precio del petróleo de Estados Unidos sufrió ayer un derrumbe y los contratos de futuros que vencen en mayo se colocaron por debajo de los 0 dólares por barril. Esto como respuesta a la preocupación de los inversionistas por la falta de lugar para almacenarlo y una baja en la economía global que en gran medida se ha derivado pues por la enfermedad. Ahora sí vayamos a ver de qué manera nos va a afectar a nuestro país, a nuestro México. El banco base explica que normalmente el WTI cotiza 4 o 5 dólares por arriba de la mezcla mexicana, del petróleo mexicano. Por lo que era esperarse que la mezcla mexicana se ubicara en menos 2 dólares con 37 centavos por barril, un mínimo histórico. Una caída en el precio de la mezcla mexicana de exportación podría provocar una reducción en los ingresos petroleros por las ventas que hace Pemex y al no llegar a lo establecido en el presupuesto afectará a los programas sociales. En opinión de banco base, hacia adelante hay dos escenarios posibles. Un escenario es el que continúe disminuyendo la tasa de enfermedad, lo que permitiría reabrir la actividad económica y que la demanda por petróleo así como los precios pueda repuntar. De igual manera señala un escenario contrario. Sería que no se observe una caída sustancial la oferta ni una recuperación de la demanda, lo que llevaría a una reducción sostenida de la capacidad de almacenamiento. Esto haría que sigan viendo las caídas en el precio del contrato vigente del crudo conforme se acerque su expiración. Wow, 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 cómo la ven por otro lado. Vean nada más cómo algunos miembros de la oposición moralmente derrotada hicieron prácticamente fiesta, andaban haciendo pachanga, jolgorio y toda la cosa porque a México le está yendo mal. Esto en ninguna parte del mundo se ve. Cómo este tipo de personas son tan antipatriotas. Vean nada más y un ustedes juzguen, decía Guillermo Ochoa, el periodista flamante ex Televiso. Y nosotros con dos bocas más que mantener. Ah, sí, señor, que se cancele, que se acabe para después seguirles comprando a Estados Unidos al extranjero el 70% de la gasolina. También decía Juan Burgos, el petróleo mexicano hoy no vale nada. Vale más un litro de agua bonafón que un litro de petróleo mexicano. Pero bueno, menos mal que los árabes le aplaudieron a Nale por defender la soberanía del país. Así como que culpando a Nale, de igual manera a Denise Dresser, echándole la culpa a la cuarta transformación, roció Nale frente al desplome del precio del petróleo cuando ella insistía en aumentar la producción, frente a bonos de Pemex reducidos a bonos basura, cuando ellos insistían en que se había rescatado a la empresa frente a una estrategia gubernamental de petroidiotización. Por favor, señora, ya siéntese. De igual manera esta borrolista, esta señora que defiende a capa y espada todo lo que huela a Felipe Calderón, decía Gloria Lara. Los chicles con los que la señora de la tiendita te pagaba cuando no tenía feria tienen más valor que un barril de crudo. Qué pánico pensar que en México el presidente Nale le apostaron todo, hasta nuestros calzones al petróleo. Auxilio, vean nada más. E incluso también Samuel García, este carroñero que ya se ve como gobernador de Nuevo León, pero que como dice el dicho, se va a quedar queriendo, porque no se le va a dar el gusto, no va a suceder que vaya a ser gobernador, que decía este fribón de siete suelas. Así el petróleo y la refinería de dos bocas que ya se acabó antes de ser terminada. Sin embargo, también aquí tenemos otro ejemplo de otro borrolista que no se quedó muy atrás. Javier Lozano promete dos bocas ser el monumento mundial a la tarugués. Más aplausos para Rocío Nale. ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo la ven? Lo bueno que a estos borrolistas, lo bueno que estos bribones de siete suelas les dieron su tremendo toma la cachetón, con zarandeada incluida. Pues vamos a ver los diferentes argumentos con los que la gente los dejó como al palo de las gallinas, dejándolos como tarugas verdaderamente como antipatriotas a todos estos opositores de Quinta, decía nuestra amiga Vero Islas. Señores opositores, no pierdan el tiempo, no van a tumbar a Rocío Nale ni se va a cancelar dos bocas, no insistan. Sé que les duele la postura patriota de Rocío y no entienden sobre la defensa de la soberanía, pero no serán ustedes los que desvíen el rumbo del cambio. Otro interesante comentario fue el de nuestro amigo Jorge Gómez, quien dijo pedir que se cancele dos bocas porque cayeron los precios del petróleo en un contexto de la enfermedad. Es como exigir que se vayan a una fábrica de chatarra todos los aviones del orbe, porque hubo un descenso en la demanda de aviones en un contexto de enfermedad. Así es, se escucha como una tarugada, pero en realidad es eso lo que están planteando los opositores de Quinta. También decía Paty González, ¿por qué sí construir la refinería de dos bocas en Tabasco? Actualmente importamos el 70% de la gasolina que consumimos en nuestro país, lo cual nos genera un costo muy elevado. Dos bocas, aparte de generar una gran cantidad de barriles, sería una enorme fuente de empleo. El último comentario que quiero mostrarles es este que señalan, para los que se relamen los bigotes de cancelar dos bocas, no va a pasar. Precisamente por esto debemos asegurar nuestra soberanía energética. El precio del petróleo inevitablemente se va a estabilizar. México no pierde dinero por la cobertura petrolera que nos protege de caídas del precio. Esa ha sido una medida que nos va a ayudar enormemente, porque vean nada más, México ha recibido $7,500 millones por la cobertura petrolera. Esto apenas el pasado jueves 16 de abril se estaba informando. Sabemos que aún así, claro que va a tener afectaciones nuestro país. Por eso nos parece tan irónico que esta oposición de Quinta esté celebrando al por mayor, mostrando cuán antipatriotas son. Por eso, por eso mi querida familia Nopal Times, vale la pena alzar la voz, para que nunca, nunca olvidemos cuán antipatriotas son estos opositores, para que la historia jamás se olvide cómo estos señores están celebrando que al país les vaya mal. Así de chatarras, así de vulgares, así de dañados están estos señores que se dicen mexicanos. Por eso vale la pena alzar la voz, para que más mexicanos vean cómo estos intelectuales, cómo estos borolistas, cómo estos opositores están tan derrotados y muestran su miseria aún en tiempos de crisis. Pero ustedes, ¿qué opinan todo esto? Si les gusta el video, ayúdenme a compartirlo para llegar a mayor número de personas. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Tómala con todo. Hoy platicaremos que Gibran Ramírez le dio la ventaneada de su vida al mitómano de López Dóriga. Así como lo escuchan. Qué feo es ser López Dóriga y verte la necesidad de querer llamar la atención hasta de la forma más infame.